Bienvenidos a GoSkin, una nueva página de apertura de cajas donde podrás conseguir las mejores skins, hacer contratos, mejorar las skins que has conseguido y participar en sus sorteos diarios. Además, con el código BLACKCSGO tenéis un 15% extra en vuestro primer depósito. Muchísima suerte a todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a reaccionar a las skins que probablemente estén en la nueva operación de CSGO. A ver si viene pronto. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas skins. ¡Let's go! Pero antes de empezar chicos y chicas a ver las skins, os quiero contar la nueva trama de Valve. Y es que al parecer hubo una especie de rumor. Muchos jugadores profesionales, mucha gente de la escena decía si llega CSGO al millón de seguidores van a lanzar la operación. Lo hemos conseguido y de repente CSGO tuitea esto. Pero subieron una actualización, eso es verdad, de 13 megas. Nada de operación y de hecho CSGO respondió a uno de los casters más famosos diciendo para de ser baiteado por los likes y la respuesta de tweets antiguos, Ryan por favor. En fin chicos y chicas, veremos si hoy, martes, miércoles, jueves, que son los días más probables que caiga una operación, salga. Porque ya la verdad es que hay ganas, de hecho no para la gente de hacer cosas fake como vais a ver esta operación de llaver o la caja. Eso es totalmente fake, me lo habéis enviado muchísimo de vosotros como esto de aquí de las misiones. Todo es falso, de momento no se sabe nada de la operación. Pero dicho esto, vamos a ver chicos y chicas las skins y vamos a empezar con esta AVP. Que auténtica maravilla de AVP chicos y chicas, es como veis, esto es de una operación hipernal, por favor. Esto tiene que caer en Counter Strike y quedaría increíble en mi inventario, es muy muy bonita. Y de qué decirse esta Glock, esta Glock chavales, el toque, el rollo de hielo que le da, queda brutal. Me encantaría que el lugar, pues eso no es lo que le dé la luz, quedase así como traslúcido, ¿no? Como el hielo, quedaría increíble la verdad, esta skin en el bando terrorista. Y vamos a seguir con esta Famas Crío. Como veis el rollo del hielo ahí esculpido queda muy muy guapo. Y de hecho creo que esta persona también tiene una Glock Crío, pero desde mi punto de vista queda bastante mejor la Glock que os he enseñado antes. Eso sí, tiene como patterns como veis de pescado. No entiendo mucho el pattern que la ha querido dar, la verdad no es el mejor del mundo. Pero bueno, la verdad es que estas skins son una locura. Y moviéndonos del tema invernal, centrándonos en las skins, las mejores skins que han subido últimamente. Fijaros en esta, chicos y chicas, como que dispara bolas de chicle. ¡Wow! Eso es precioso, o sea, esto es una auténtica locura. Le da un rollazo a la Pepe Bizon. Tendría un motivo por el que utilizar esta arma, que como sabéis nadie la utiliza, solo los psicópatas. Y ahora fijaros en este arma, chicos y chicas, la SG Kintsugi. ¡Wow! Y cuando veáis el vídeo también que os voy a poner en pantalla. Está inspirada en la reparación de la cerámica rota. Y pues eso, ¿no? La han implementado en esta SG. El toque también de la luz, la oscuridad queda brutal, chicos y chicas. ¡Wow! O sea, la SG ya no se ha utilizado tanto como antes, porque como sabéis ha sido nerfeada. Pero esta skin, la verdad, otro motivo para usarla, al igual que la Pepe Bizon. Y fijaros en esta dual veretas, dual veretas pistola de agua. Decirme que esto no es exagerado. Esto sería increíble tenerlo en el juego. La verdad que cuando lo he visto me ha hecho muchísima gracia y he dicho, esto mis seguidores lo tienen que ver, porque la verdad está muy, muy currado. Y ahora vamos con la Scout Necromancer. ¿Por qué he pensado que esta skin también puede estar dentro del juego? Más allá del resto, ¿no? Porque esta skin tiene el rollo Halloween. En Halloween tampoco es que hayan hecho nada ni nos han puesto las gallinas de fantasmas. Por favor, decirme que no he sido el único que las ha hecho de menos. Espero que para Navidad nos pongan las gallinitas con abrigos. Pero a mí me molaría que mezclasen el rollo Invernal también con el de Halloween. Porque en este Halloween, como digo, no hemos tenido nada. Así que estaría bien que mezclasen ambas festividades. Y fijaros en esto. Le ha dado a mucha gente el rollo de lo cibernético. Y esta USP es preciosa. Pero no solo la USP que os voy a enseñar ahora. Sino que también el mismo artista, que es el artista, atención, de la Neon Raider. Ha creado, y de la MP7 en MSI que está en el juego, ha creado también esta Glock. Nada, nada, tremendo, tío, tremendo. Ojalá, es que no hay muchas skins rollo cibernético, creo recordar en Counter-Strike. Y es que hay un montonazo de skins que son bastante más bonitas en el Warzone que dentro del juego oficial. Y la verdad que da bastante, bastante rabia. Y bueno, vamos ahora con esta M4 del nuevo rollo cibernético. Rollo que a mí personalmente me gusta mucho. Decidme, por cierto, ¿cuál es vuestra skin favorita de todas las que estáis viendo en los comentarios? Desde luego, la AWP del Muñeco de Nieve, la Glock, el Hada, la Pepe Bison de que tira chicles para mí serían mis favoritas. Y fijaros en esta AWP. AWP Universo. Esta, no sé por qué, dudo que la pongan. Pero es que preciosa, tío. O sea, yo cuando la he visto, me he quedado con la boca abierta y decir, wow, molaría que metiesen como rollo de constelaciones, tío. Es muy, muy bonita. De hecho, estaréis viendo la inspección ahora mismo. Tremenda. Con el rollo de la luz también quedaría muy, muy guapo. Y por último, chicos y chicas, me ha recordado a Crash Bandicoot. Mola M44 Tiki. La verdad que está muy guapa en la careta. Es este rollo. Y la verdad, otra skin que me encantaría tener dentro del juego. Esta sería de color azul. Fijaros, hasta el mismo creador la pone del color azul. ¿Cómo te la voy a vender del color rojo? Pero sí, sería del palo. Pero la verdad que está muy, muy divertida. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo de hoy. Este ha sido un breve repaso de las mejores skins que ha salido últimamente en el workshop. Y de skin que posiblemente veamos en la nueva operación. A partir de aquí, toque esperar. Esperemos que salga esta semana. Y si no, la semana que viene, que ya es diciembre. Y ya hace mucho frío. Así que nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.